le dijo Salomón, aleluya, tú, aleluya, en esto, para esto que tú has pedido, esto que tú estás ejerciendo, aquí que es el hombre, Salomón, amén, aleluya, por eso es que David le dice a Salomón, le dijo, le dijo, si él se esforzara a poner por obra mi mandamiento, hermano, quiere decir que para cumplir con los mandamientos de Dios, tiene que haber un esfuerzo, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, mi alma adora al Señor, aleluya, qué lindo es Cristo, alabado sea el Señor, gloria a Cristo, mi alma adora al Señor, entonces, ángel, nosotros tenemos que entender, ángel, que en esto hay que haber un esfuerzo, amén, amén, si usted quiere perseverar aquí, hermano, hasta que Cristo venga, esto requiere un esfuerzo, eso es, esto requiere, hermano, aleluya, mira, primero tenemos que esforzar, segundo, hermano, que aquí tiene que haber un ánimo voluntario, sí, señor, aleluya, o sea, el ánimo del cristiano, tiene que nacer, hermano, tú tienes que entender, hermano, que lo que usted va a hacer para el Señor, aleluya, si usted, aleluya, va a hacer algo para Dios refunfuñando, mejor no lo haga, porque ahí no hay un ánimo voluntario, hermano, sabe, a Dios hay que darle, hermano, aleluya, voluntariamente, hermano, si algo tenía el pueblo hebreo, hermano, era que el pueblo hebreo era desprendido, cuando se trataba de darle para Dios, hermano, aleluya, porque ellos entendieron, amén, que Dios fue desprendido con ellos, hermano, que en el medio del desierto, Dios le dio manada, le dio manada del cielo, brotó agua de la peña, dividió un mar, la ropa creció con ellos, hermano, quiere decir que constantemente Dios estaba que, hermano, bendiciendo a su pueblo, le dio una tierra que fluye leche y miel, alabado sea el Señor, hermano, por eso era que a la hora de dar, hermano, ellos eran desprendidos, porque ellos sabían, hermano, que ahí había bendición, amén, aleluya, por eso es que David está aconsejando a su amado hijo, porque David había sido ya rey, entonces, ángel, cuando alguien te aconseja, por eso es que la gente no entiende, es porque te está hablando la voz de la experiencia, para tu propio beneficio, para tu propio beneficio, por eso es que David le está hablando a Salomón, amén, primeramente como su padre, eso es, que su padre no quiere mal para su hijo, segundo, se lo está hablando también, porque ya él había sido rey, ve, por eso es que él le está hablando a Salomón, y le dice, mira Salomón, ahora ante los ojos de todo Israel, amén, aleluya, y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido Dios por hijo, y yo le seré a él por padre, así mismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare, porque el problema de hoy es que la gente quiere impuestos, pero no hay esfuerzo, la gente quiere impuestos, pero no hay esfuerzo, la gente quiere impuestos, pero no hay esfuerzo, congregan, ajá, ajá, sabe, la gente quiere que Dios lo tome en cuenta, pero no hay un hermano, tú no ves un esfuerzo, no ponen de su parte, no, tú lo ves hermano, que lo que hay es un desánimo, ajá, tú lo ves hermano, que una pereza, una pereza, sabe, que para, mira hermano, pero eso es para Dios, porque nos esforzamos para muchas otras cosas, seguro, ve, y donde realmente tenemos que demostrar, porque acuérdate que aquí estamos en una batalla con la carne, eso es, sabe, la carne no quiere orar, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere congregarse, hermano, sabe, pero entonces, aleluya, tiene que haber un esfuerzo, mira, en los veinte años que yo estuve yendo a la cárcel, sabe cuántas veces yo llegaba de trabajar cansado, que a veces ni comía, y yo decía, guau, y me siento cansado, pero sabe qué, requeriendo un esfuerzo mío, porque a mí me ganó un anciano con un megáfono, porque se esforzó, hermano, y en esto, hermano, tiene que haber un esfuerzo, eso es, amén, porque Dios le dijo, mira, Salomón, porque mira lo que le dicen, ángel, yo, si tú te esfuerzas, amén, yo, él, 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 el primero le hace una promesa, le dice, yo, confirmaré su reino para siempre, ¿verdad? Primera de crónicas veintiocho siete, ángel, le dice, yo confirmaré su reino para siempre, ah, pero ahora viene lo importante, si él se esforzare, mmm, hermano, sabe, tiene que demostrarle un esfuerzo a Dios, hermano, sabe, aquí hay que demostrarle a Dios, hermano, aleluya, que verdaderamente nosotros amamos a Dios, aleluya, aquí hay que estar, mira, ángel, yo los otros días predicaba, aleluya, en el libro de los hechos, amén, aleluya, cuando Pablo, amén, aleluya, dice que fue a listra, y este hombre fue apedreado hasta la muerte, dice que los discípulos lo arrastraron, aleluya, hermano, pero lo más que me, me impacta de esta, de esta historia, sabe cuál es el ángel, que dice que al otro día, Pablo estaba, aleluya, siendo discípulo, aleluya, gloria del señor, y levantando el ánimo de ellos, mira, hermano, lo apedrearon hoy, ángel, y al día siguiente, él estaba haciendo discípulos, confirmando el ánimo, pero, tuvo que haber un esfuerzo, no tuvo que haber un esfuerzo, seguro que sí, un hombre apedreado hasta la muerte, una disposición, seguro, entonces, el hombre no miró su estado físico, hermano, porque ese es el problema de hoy día, hoy día nos estamos autocompadeciendo, hoy día estamos en una situación, amén, aleluya, que si estamos mal, si estamos enfermos, si estamos en prueba, nos estancamos, no, hermano, aleluya, cuando viene la prueba, tenemos que seguir hacia adelante. Y, Yoni, y pudiéramos considerar que, humanamente, mira, si me pagan esta gente, mira, mira cómo me pagaron, con cuatro piedras en la mano, fue que me pagaron el predicar del evangelio, ¿tú sabes qué pudiéramos decir? Lleva el diablo. Lleva el diablo, para allá no viro yo más nada, amén, hermano, o sea, ahí vemos, ahí vemos lo que es la perseverancia, ahí vemos lo que es el esfuerzo, humanamente hablando, hermano, porque nace de Dios, hermano, el apóstol Pablo manifestaba la voluntad de Dios en cuanto a la predicación del evangelio, pero Dios tenía que contar con alguien que fuera forzado, alguien que fuera valiente, alguien que tirara para adelante, alguien que se dispusiera a hacer la voluntad de Dios, no importando su panorama, o sea, hoy en día, hermano, eso es lo que nos está ganando ventaja en la iglesia, hermano, que la gente, amén, juzga su desempeño de acuerdo a cómo ellos se sientan, la gente mira, amén, su desempeño, eh, dependiendo cómo ellos se vean, amén, eh, hoy no tengo ganas de, hoy no tengo ganas de predicar, hoy no tengo ganas de cantar, hoy no tengo ganas de adorar, hoy no tengo ganas de ir para la iglesia, hoy no tengo, ah, pues si tú vas a hacer las cosas para Dios cuando tú tengas ganas, no, no, cuántas veces tú no has venido a hacer en esta mañana, pues seguro, a predicar aquí en prueba, pues seguro, triste, es cansado, seguro, hermano, y porque entonces, esto no se trata de cuando nosotros tengamos ganas, por eso es que el Señor le dice, amén, a, a, a Salomón, y dice, no, yo voy a estar con él, amén, yo voy a cumplir mi palabra, eso es, si él se esfuerza, si en otras palabras está diciendo, yo voy a hacer mi parte, si él hace la de él, si él hace la de él, yo me glorifico, si él hace la de él, yo me manifiesto, si él hace la de él, yo me manifiesto, si él hace la de él, yo no lo dejo, no lo desamparo, yo voy a cumplir mi palabra, pero que él cumpla la de él, entonces, hay veces que hay gente, hermano, que todo lo está delegando hacia Dios, todo lo está poniendo, amén, en la responsabilidad de Dios, no, pero es que, es que te compete a ti también tus decisiones, te compete a ti tu, demanda también tu carácter, demanda también tu determinación, para Dios cumplirle en tu vida lo que Dios ha querido. No, y aquí estamos hablando de una transición, estamos hablando de que ahora, aleluya, Salomón iba a estar en el lugar de David, eso es, amén, aleluya, y Dios siempre estuvo con David, amén, aleluya, aun cuando David, gloria al Señor, falló a Dios, amén, aleluya, David se tuvo que arrepentir, hacer un esfuerzo, aleluya, para que Dios, aleluya, siempre estuviera con David, hermano, sabes, aquí estamos viendo, mire, por qué a Pablo lo apedrearon, eso también es importante verlo, ajá, porque sabes por qué lo apedrearon, hermano, porque estos, eh, Pablo y Bernabé hicieron un milagro, sanaron a una persona cojo de nacimiento, nunca había caminado, gloria al Señor, y esta gente empezaron a decir, mira, aquí tenemos a Júpiter, aquí tenemos, ajá, y empezaron a echarle glorias a Pablo, aleluya, gloria al Señor, y dice que Pablo se lanzó a la multitud, diciéndole, se rasgó los vestidos, diciendo, nosotros somos hombres, iguales que ustedes, amén, y ellos, aleluya, le trajeron a Guinalda, ellos le trajeron, aleluya, sacrificio, porque querían adorar al hombre, amén, aleluya, y por ello, rechazar gloria, los apedrearon, entonces, esta gente, amén, que por, aleluya, rechazar gloria, hermano, apedreados, lo arrastran, aleluya, y después vienen unos hebreos a hablar mentiras, de que estos hombres estaban hablando mal en contra de Roma, de todo esto, hermano, aleluya, mi alma adora a Dios, y dice que lo apedrean, lo sacaron arrastrado como muerto, Espíritu Santo, vienen los apóstoles, lo sacan, mire, cuando yo leía esto, y después dice que al otro día, hermano, mire, si llegase a un cristiano, le dan dos pedras y no prediquen cinco años, y dice que este hombre, al otro día, estaba confirmando el ánimo de los discípulos, eso es, en otras palabras, él fue para donde los discípulos, diciéndole, mira, tú me ves a mí aquí agolpeado, tú me ves a mí aquí, amén, que estuve sangrando, tú me ves a mí, aleluya, pero yo quiero, yo quiero decirte, como le dijo Pablo a Timoteo, aleluya, Timoteo, aleluya, sufre las penalidades como un buen soldado. Entonces, mire, hermano, es que este hombre, este hombre tenía un calibre, hermano, tenía un calibre, era Dios, hermano, por eso es que Dios se le revela a este hombre, hermano, porque vio el carácter y la determinación que había en el corazón de este hombre, hermano, mire, si esa era una realidad, hermano, que perseguía a los cristianos, los acechaba, bendito sea rey de gloria, porque defendía la fe que él creía, hermano, entonces, por eso es que Dios se le revela, dice, este hombre es el que me hace falta a mí, amén, que venga para acá, porque tenemos dos o tres flojos aquí, que con la enseñanza de este hombre se afirman, que con el carácter de este hombre los edifica, bendito sea el nombre de Jesús, cuando Pablo le escribe a Filipenses, hermano, a la iglesia en Filipo, a los Filipenses, ¿dónde está? Pablo está preso, hermano, Pablo está preso, bendito sea rey de gloria, o sea, que este hombre está preso y está estimulando a los hermanos, y está diciéndole, hermano, yo he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación, yo sé tenerle en abundancia, sé tenerle en escasez, por todo y en todo, yo he sido enseñado, ahora, ese versículo que a nosotros nos gusta tanto, amén, que nos levanta las manos, Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese es el contexto que trae, que el apóstol Pablo le está diciendo, mire, mi hermano, aquí yo, yo he sabido contentarme en cualquiera que sea mi situación, he tenido en abundancia, he tenido en escasez, he tenido, ¿verdad? Alegre, exotado. He estado contento, he estado triste, por todo y en todo, he sido enseñado, ahora, ¿qué compartí? Dice, mire, mi hermano, todo, yo lo he logrado en Cristo, porque él ha sido el que me ha fortalecido, eso es lo que ha querido compartir el apóstol Pablo, hermano, entonces, hace falta una determinación, hace falta un ánimo, hace falta un deseo, hace falta un anhelo, de trabajar, de desempeñarse, de meter manos, mire, hermano, hay que sacudirnos de la pereza, hay que sacudirnos de la indiferencia, hay que sacudirnos de la monotonía, hay que sacudirnos, hermano, hay gente que lo que está viviendo es un mecanismo espiritual, una liturgia, una monotonía, todo el tiempo lo mismo, no, mi hermano. No, esto es la mala costumbre de hoy día, ángeles, amén, si estoy en victoria, le sirvo a Dios, si tengo problemas, si estoy en pruebas, entonces, ahí vienen y echan para atrás, no quieren, aleluya, predicar a Cristo, no quieren tomar la parte, no quieren congregarse, no, hermano, aleluya, por eso fue que Pablo entendió, aleluya, gloria al Señor, porque cuando Pablo se fue a quejar delante de Dios, cuando le dijo, tengo un aguijón que me está bofeteando, amén, aleluya, dice que el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Mi alma adora el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad, amén, aleluya, por eso es que Pablo, cuando le habla a los filipenses, hermano, este ángel, Pablo le dice que la iglesia cobraba ánimo por sus prisiones, ¿sabes qué? Pablo lo entendió cuando el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia, después viene aquí ahora, aleluya, y le dice, aleluya, yo sé estar contento cualquiera, que sea mi situación, aleluya, sé estar en escasez como en abundancia, amén, porque he sido enseñado en todo, después fue que dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fue, ay, sama la vasalla, hermano, él dijo, todo yo lo puedo, amén, ¿por qué? Gloria al Señor, porque él sabía, hermano, que las fuerzas de él no provenían de él, el ángel, las fuerzas de él provenían de Dios, mi alma, ahora a Dios, aleluya, y este hombre dijo, mira, si de algo hay que gloriarse, yo aún más, en naufragio, en desvelo, en tumulto, en cárceles, aleluya, mi alma, ahora al Señor, aleluya, o sea que este hombre decía, ángel, llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio, mi alma, ahora a Dios, aleluya, y este hombre, al final dijo, yo he peleado la buena batalla, amén, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe, por lo demás, me está guardado, con una corona, eso es, mira, este hombre hizo todo eso por una corona, ay, santo, hermano, y hoy día la gente, porque algo no se le da, amén, ya se desanima, mire, hermano, eso es, a mí hay cosas que no me han salido en el evangelio, amén, el que no arriesga, nunca sabe si ganó, perdió, mi alma, hay cosas que te van a salir, hay cosas que no, hermano, vamos a tener victoria, pero también vamos a tener derrota, amén, aleluya, por eso es que nosotros seguimos para adelante, Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, yo me extiendo hacia adelante, mire, hermano, este hombre arrastrado como muerto, aleluya, puso un ánimo voluntario, mire, hermano, este hombre, amén, si fuera ese día, yo me voy a coger dos vacaciones, a lo que, aleluya, estas heridas se me sanan, no, hermano, aleluya, él fue para confirmar el ánimo de los discípulos, para decirle a los discípulos, no se quiten, aleluya, gloria a Dios, sigan para adelante, aunque los apedreen, aunque, aleluya, los encarceles, sigan predicando, aleluya, es un privilegio padecer por Cristo, hermano, esto tiene que ser algo, hermano, que nosotros entendamos, porque, hermano, porque nosotros tenemos que hallarnos haciendo la voluntad de Dios, no importa el que dirán, por eso es que el apóstol Pablo vino a hacer esa pieza clave que rompía con el patrón de lo que la gente estaba viendo, por eso es que ese hombre, amén, con su caminar marcó, hermano, marcó una diferencia, cuando nosotros miramos, hermano, el desempeño de la iglesia hoy, el desempeño de, amén, de la, de la iglesia hoy, hablando a un nivel general, hermano, es uno que está distante de lo que Dios ha establecido, pero que nosotros tenemos que marcar, la diferencia, la diferencia, mira, hermano, cuando nosotros miramos a nivel general, hermano, en estos días yo fui a predicar allá a Humacao, a Humacao, una siervita, una pastora, amén, fui a compartir el mensaje allá, y precisamente el mensaje era uno de fe, era uno de fe, y estábamos trayendo diferentes problemáticas, hermano, que nos afectan, amén, la gente está muy distante de lo que es la fe, la convicción, la seguridad en Dios, entonces cuando estaban hablando de eso, cuando terminé, ella me dijo, mira, siervo, el mensaje de ayer fue eso mismo, lo mismo que tú estabas hablando, entonces yo dije, mira, pastora, yo estaba ministrando eso en otros lugares también, estuve ministrando, amén, bajo esa línea, como, como ese enfoque, entonces yo le hablaba a la pastora y le decía, pastora, tú a nivel general, a nivel, mira, hermano, la iglesia, hermano, la iglesia, la iglesia de Jesucristo, que es una que, que, bendito sea el rey de gloria, hablando en un término general, la gente está desganada, la gente no quiere hacer nada, la gente no tiene ánimo, la gente no quiere meter mano, la gente está indiferente, la gente, hermano, profesa en conocer a Dios, sus hechos lo niegan, hablan un Dios de fe, ellos no viven fe, hablan un Dios de provisión, ellos viven en escasez, ellos, me están entendiendo, hermano, ¿por qué? porque estamos muy distantes, entonces, hermano, el comportamiento que puede escribir la iglesia, puede ser ese, pero Dios nos ha puesto para marcar una diferencia, vamos a formar parte del problema o vamos a formar parte de la solución, hermano, ¿no vamos a hacer más de lo mismo o vamos a atrevernos a ser diferentes? Pues hace falta convicción en el corazón, conforme a lo que Dios ha querido, habían hombres que Dios había comisionado, unos, unos habían perseverado en el Señor, otros se habían dañado, ¿qué Dios le dice a Salomón? Yo he hablado mi palabra acerca de ti, eso va a demandar de ti esfuerzo, eso va a demandar de ti un carácter, eso va a demandar de ti que te centres en mí, amén, si tú te centres en mí, yo voy a hacer lo que me toca decir a mí, ahora tú vas a hacer lo que te toca a ti, entonces, hermano, Dios nos ha comisionado en esta hora, hermano, para impactar la República Dominicana, Dios nos ha comisionado para impactar la República Dominicana, bendito sea el Rey de Gloria, necesitamos un pueblo que se esfuercen, necesitamos, hermano, que se esfuercen, para nosotros, hermano, viajar un fin de semana, pues es normal, pues para allá vamos a meter que si una semana, ¿ves? Porque Dios lo que demanda es esfuerzo, no meramente vamos a estar predicando, va a haber un trabajo físico, va a haber un trabajo espiritual, diferentes aspectos, ¿qué Dios demanda? Esfuerzo, hermano, que nos esforcemos, que metamos manos, va a involucrar una capacidad económica, que pudiéramos utilizarlo para nuestro propio beneficio, que pudiéramos utilizarlo para estar mejor económicamente, más estables económicamente, Dios dice, no, no, yo quiero que a ustedes lo inviertan, yo quiero que a ustedes lo den, yo quiero que a ustedes lo siembren, hermano, eso es caminar en fe, conforme a qué, conforme a lo que Dios ha puesto, por eso es que el Señor le está diciendo a Salomón, mira, yo he determinado hacer algo en ti, Dios te escogido, pero eso va a demandar que tú, que tú te esfuerces, necesitamos un pueblo que se esfuerce, necesitamos un pueblo que esté dispuesto a correr la milla extra, necesitamos un pueblo que sea capaz de invertir más fuerza, lo que tú has hecho hasta ahora ha sido bueno, pero Dios quiere que invirtamos más fuerza, que pongamos más vigor, que pongamos más prontitud, por eso es que el apóstol Pablo dice, a lo que requiere que seas diligente, no seas perezoso, entonces, hermano, oiga bien, hoy hay una labor que se esté efectuando esta semana, hermano, pero República Dominicana, esto es hasta el viernes, hermano, esto es hasta el viernes, lo que vayamos a hacer, y de la manera que podamos comprometer, no hay que hacerlo ahora, ¿ya? Amén, no, no, no procuremos, ¿verdad?, después de la semana, mira, hermano, ¿qué pasó con la República Dominicana?, va, no, va, no, hermano, no, no, esto va, esto estamos, vamos para adelante con la ayuda del señor, esto está centrado, esto está caminando, esto está viento en popa, hay un esfuerzo, seguro que sí, hay un esfuerzo invertido aquí, hay unos hermanos que han ido trabajando, hay hermanos que salen esta semana para República Dominicana, luego nos unimos con ellos, nosotros la semana entrante, hermano, tenemos que meter, hermano, hace falta un pueblo que se esfuerce, que tenga el ánimo para trabajar, que tenga la disposición para ayudar, que, aleluya, que logre entender que Dios cuenta con ellos, eso es lo que queremos compartir en esta mañana. Exacto, ¿no?, y cuando miramos esto, Ángel, esto no era cuestión de, no era por herencia, eso es, amén, es lo que le estaba diciendo a Salomón, Salomón, amén, yo, aleluya, lo que obtuve en el señor, amén, aleluya, requirió un esfuerzo, amén, hermano, o sea, yo tuve que batallar, yo tuve que pelear, yo estaba allá, aleluya, con el león y el oso batallando allá en el monte adentro, amén, aleluya, por eso es que, él le dice, y tú, Salomón, hijo mío, primeramente le dijo, reconoce al Dios de tu padre, ah, hermano, le estaba diciendo, Salomón, tú no vas a coger porque tú eres hijo de David, no, aleluya, tú quieres tener el éxito, reconoce al Dios que yo le sirvo, Salomón, aleluya, reconoce al Dios de tu padre, mira, hermano, y así mismo, nosotros tenemos que hacer, hermano, tenemos que reconocer, aleluya, al Dios que nos ha llamado, hermano, tenemos que honrarlo, por eso es que estamos hablando de un esfuerzo, por eso es que estamos hablando de un ánimo voluntario, hermano, mire, hermano, nosotros no quisieramos tener que estar dándole a la manigueta, hermano, para que usted aporte, esto tiene que ser, hermano, un ánimo voluntario, aleluya, usted sabe ya que nosotros vamos a pasar todo domingo, hermano, aleluya, pues mira, esto requiere, amén, porque recuérdate que entras en una batalla, hermano, sabes, entonces, tienes que esforzarte, tienes que aportar a la obra, hermano, aleluya, gloria al Señor, por eso él le dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, perfecto y con ánimo voluntario, sabes tú, hermano, aleluya, es con un ánimo voluntario, amén, aleluya, usted tiene que esforzarse, hermano, aleluya, aquí viene a gloria al Señor, hermano, aleluya, Dios le está diciendo, aleluya, a través de su padre a Salomón, amén, mira a Salomón, aleluya, Dios te eligió, Dios te escogió, amén, aleluya, lo que vayas a hacer, Salomón, hazlo con ánimo voluntario, no tienes que esperar que nadie te esté mandando, no tienes que esperar, aleluya, hermano, tú tienes que nacer de tu corazón, eso es, mira hermano, yo identificé una necesidad en la cárcel una vez, cuando yo me convertí, ángel, aleluya, y cuando yo identificé esta necesidad, yo, aleluya, puse de mi esfuerzo, yo no sabía predicar, cogí un nuevo testamento, aleluya, y comencé a decir lo que decía ese nuevo testamento, amén, y que vio Dios, ángel, el esfuerzo, eso es, el ánimo voluntario, la disposición, la disposición, y Dios comenzó a capacitarme, hermano, aleluya, porque hubo un esfuerzo, mira, yo estaba hablando de eso en estos días, recuerda que está escuchando Maranata Radio Ministerio, WRR 1460M, Juncos, Puerto Rico, mira, la realidad es que nosotros hay veces que vemos gente, que, que están haciendo algo, y tú consideras que lo haces mejor, sí, 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 pero qué pasa, no haces nada, ahí está, tú ves hermano, que tú pudieras hacerlo mejor, pero como tú no lo has hecho, Dios lo levantó a él, que aunque lo hace aparentemente inferior a ti, pero lo hace, y Dios se agrada más con él que contigo, porque tú pudieras hacerlo, pero no te has tenido la disposición de llevarlo a cabo, no has tenido el coraje ni el desempeño de manifestarlo, más sin embargo, Dios lo miró a él, que aunque quizás no tiene la capacidad tuya, Dios es capaz de darle la destreza para que lo lleve a cabo, aunque no lo hagas como tú eres capaz de hacerlo, pero como él se atrevió, y tú no te has atrevido, como él se lanzó, y tú no te has lanzado, como él, aleluya, aleluya, se atrevió a hacerse de la mano de Dios, y tú todavía no lo has hecho, ¿por qué hermano? Porque siempre estamos mirando, hermano, siempre estamos buscando complejos, siempre estamos considerando la inseguridad, siempre estamos considerando y midiéndonos con los hombres, por eso es que no nos atrevemos a llevar a cabo la voluntad de Dios, porque nos medimos con los hombres, y es como bien decía Oni, Oni miró, leyó, y dijo, bueno, pues tú hay que repetir lo que ahí está escrito, amén, y orar a Dios, buscar la dirección de Dios, y repito lo que está escrito ahí, y Dios se glorifica, hermano, y Dios vio esa disposición, Dios vio ese interés, Dios vio eso en el corazón, ¿por qué? Porque lo que nace a De Oni, era porque Dios lo estaba poniendo, lo estaba despertando, hermano, entonces vio esa obediencia de él, y Dios sigue obrando, Dios sigue obrando, hay gente, hermano, que no han avanzado porque no se han lanzado, no han avanzado porque no han creído, no han avanzado porque no han puesto mano a la obra, hay gente que tiene que lograr entender lo que Dios está ministrando, lo que hace que, lo que hace fuerte es que, Oni, no, un ánimo voluntario, un ánimo voluntario, y eso, Ángel, eso hizo que otros que estaban allí también se animaran a servirle a Dios, eso es, porque mira, cuando nosotros miramos, Segunda de Reyes 7, Ángel, allí nos habla de cuatro leprosos, ajá, y que los cuatro estaban como para morir ya, pero mira lo que se dijeron, no había opciones, dijeron, había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, se hablaron ellos, para qué no estamos aquí, hasta que moramos, si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, aleluya, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos, vamos pues ahora, y pasemos al campamento de los sirios, si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos, o sea, que ellos no se quedaron de brazos cruzados, ellos dieron, si como quiera vamos a morir, eso es, vamos a morir intentándolo, ajá, vamos a tirar para adelante, seguro, si como quiera la muerte, es lo que nos espera, amén, aleluya, pues vamos para el campamento de los sirios, si nos dan la vida, viviremos, y si nos matan, moriremos, hermano, ese es el problema, que hay gente, que se ha muerto en el evangelio, amén, aleluya, sin esfuerzo, eso es, eso es, no hermano, hay que esforzarse, aleluya, gloria a Dios, hay que tirar para adelante, mi alma adora el Señor, estos hombres tenían lepros, estos hombres, aleluya, tenían la muerte detrás de la oreja, y ellos dijeron, no, amén, por lo menos si morimos, morimos intentándolo, entonces mira, mira es Tony, cuando que viene el estremecer, cuando viene el de repente de Dios, cuando viene el estremecer de Dios al campamento de los sirios, cuando ellos se disponen cambiar su panorama, cuando ellos se disponen moverse, cuando ellos se disponen accionar, mientras tú sigas ahí, como un reyo tú quieres que Dios intervenga, si tú no has querido hacer nada, no hay fe, seguro, el paralítico de Betes, ¿cuándo te llevaba allí? estaba a 38, una vida allí, estancado allí, los leprosos, mirando su condición, estamos aquí, estaremos aquí hasta que nos muramos, cuando ellos se disponen, a hacer algo en contra, amén, de aquello que le está tormentando, Dios dice, si ellos no son capaces de creer, Dios es capaz de glorificar, Dios se metió al campamento de los sirios, y los estremeció, Dios se metió en el campamento adverso, y los estremeció, aleluya, y que le puso, los puso a merced de lo que ellos necesitaban, le puso en su mano lo que ellos necesitaban, todo, aleluya, todo aquello se manifestó, cuando ellos fueron capaces de caminar, mira hermano, para el que cree, todo lo es posible, hay gente que no han visto más, porque sencillamente, están estancados en lo mismo, hay gente que han seguido viendo lo mismo, porque sencillamente, han querido ver eso, y se han familiarizado con eso, hay gente que, aleluya, que tienen que despertar algo de Dios en ellos, simplemente con la acción hermano, con el accionar, con el creer, por eso es que dice la Biblia, que la fe sin obra es muerta, muéstrame tus obras, aleluya, muéstrame tu fe, a través de tus obras hermano, esa es la realidad, bendito sea el nombre de Jesús, que no hay resultado de vuestra fe, que no hay una manifestación, acerca de vuestra fe, ¿por qué? porque nosotros mismos, nos la hemos provocado, mira Ángel, pero ahora es que viene lo bueno, en el versículo 8, ¿qué dice? cuando los leposos llegaron a la entrada del campamento, y entraron en una tienda, comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro, y vestido, y fueron y lo escondieron, y vuelto, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron, y lo escondieron, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, ay ay ay, espérate, espérate, recapacita, recapacita, se quede, dijo, hoy, es el día de buenas nuevas, y nosotros callamos, que son buenas noticias, ajá, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad, ajá, vamos pues ahora, y entremos, y demos las nuevas, en casa, del rey, ay santo, vamos a dar buenas noticias, ya sabes cuánta gente, eran leprosos hermano, cuánta gente, la lepra de ellos era la droga, la lepra de ellos, aleluya, era el alcoholismo, la lepra de ellos era la miseria, amén, aleluya, y ahora, amén, aleluya, Dios te bendijo, mi alma adora el señor, y después que te dieron plata, que te dieron oro, mi alma adora el señor, que llegó la bendición de papá, fue esconderte, ay 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 ay, esconderte del llamado, que Dios está haciendo, para que ahora le deje a Dios, lo que es de Dios, si señor, y ellos dijeron, pero estamos haciendo mal, nos va a perjudicar a nosotros mismos, si nosotros, aleluya, estábamos para muerte, eso es, si nosotros, aleluya, estábamos mal, y ahora ellos, después que cogieron plata, vestidos, aleluya, la conciencia, mira hermano, yo quiero que usted sepa algo, nosotros tenemos una conciencia, si señor, la conciencia te martilla, la conciencia te habla, tú sabes, aleluya, gloria a Dios, te juzga, lo que tú puedes dar para Dios, pero estás reteniendo, y ellos dijeron, ellos se hablaron ángel, pero estamos haciendo mal, amén, y dijeron, y fueron y lo escondieron, y entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron, luego se dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien, hermano, no estamos haciendo bien, oígalo, no hermano, no hay esfuerzo, para la obra de Dios, aleluya hermano, hoy día, mi alma adora al señor, después que Dios te ha bendecido tanto, tu bendición se te ha convertido en una maldición, aleluya hermano, tu trabajo se ha convertido en tu maldición, aleluya, tu prosperidad se ha convertido en tu maldición, aleluya, porque lo único que está, aleluya, es más que para tener más dinero en el banco, más que estás pensando, más que los lujos, estás pensando, más que lo cotidiano, aleluya, gloria a Dios, y ahora cuando se hace un llamado, cuando Dios necesita de ti, aleluya, tan frescamente, que le dices que no a Dios, santo, bendito sea el nombre de Jesús, así que mire hermano, hay gente que tiene que comprometerse hermano, en esta poderosa mañana, estamos haciendo un llamado, a República Dominicana, estamos haciendo un llamado, verdad, a ayudar a nuestros hermanos, ayer en la República, a nuestros hermanos, eh, dominicanos, y queremos que haya un pueblo que se une hermano, vamos a poner el video, voy preparando el video por ahí, de allá de los hogares, que se van a estar edificando, casas que se van a estar edificando, vamos a procurar hermano, establecer también allí, eh, eh, un, un comedor, verdad, para niños, hermano, toda esta dinámica, vamos a quedar en contacto con este lugar, hermano, con el único fin de, de poder suplir ahí la necesidad, así que queremos que haya un pueblo, una iglesia que se involucre juntamente con nosotros, hermano, queremos ser de bendición, a nuestros hermanos, allí en la República Dominicana, queremos hallarnos invirtiendo en la obra del Señor, allí en la República Dominicana, así que lo podemos lograr con su ayuda, lo podemos ayudar, verdad, lo podemos lograr con su colaboración, necesitamos un ánimo voluntario, necesitamos una disposición voluntaria, necesitamos que gente de corazón, dé para Dios en esta linda mañana, que se comprometan, Ángel, yo me comprometo con tanta cantidad, yo me comprometo con esta cantidad, yo, 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 quiero que cuenten conmigo con esta cantidad, recuerde que puede hacerlo a través del Pío Boss, 3305, Río Grande, Puerto Rico, 00745, anote, Pío Boss, 3305, Río Grande, Puerto Rico, 00745, puede hacerlo también a través de ATH Móvil, 787-564-4103, 787-564-4103, ese es el número de ATH Móvil, puede hacerlo también a través de la aplicación de Maranata, puede usted colaborar ahí también, puede usted aportar ahí también, es fácil, es confiable, es seguro, por aquí tengo Carmen Narváez, eh, amén, 100 dólares, ahí está, gloria al Señor, vamos arriba, hermano, no, mira Ángel, y con esto, eso es, y mira lo que ellos mismos se auto hablan, él dice, no estamos haciendo bien, eso es, eso es, hermano, esta gente, eso era más cristiano que muchos de los de hoy día, eso es, hermano, nosotros no estamos haciendo bien, oígalo, oígalo, hermano, mire, a ver si usted no se ha puesto a hablar consigo mismo, y usted va a decir, vera, yo no estoy haciendo bien, necesitando gente en la obra, gente que tocan para el Señor, y hoy día están sentados, hermano, porque les da la gana, chismados, a mí no estás haciendo bien, no, no estás haciendo bien, cuando usted retiene lo que es de Dios, usted no está haciendo bien, no está haciendo bien, aleluya, y ellos dijeron, mira, aleluya, y luego se dijeron los unos a los otros, nos estamos haciendo bien, hoy es el día de buenas nuevas, aleluya, hermano, hoy es el día de buenas nuevas, aportar para la obra, es el día de buenas nuevas para tu vida, hermano, porque Dios te va a bendecir, mi alma te adora, y dijeron, ángel, y nosotros calla, le dijo, y nosotros callamos, si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad, Espíritu Santo, quiere decir, hermano, ellos dijeron, vamos pues, entremos, y demos las buenas nuevas, en la casa del rey, se mira esto, mira, hermano, ellos están entendiendo, que hay un tiempo determinado, para manifestar lo que Dios está pidiendo, hay un tiempo determinado, para manifestar lo que Dios está pidiendo, por eso ellos dicen, mira, el tiempo es ahora, porque si esperamos para, por la mañana, nos alcanzará nuestra maldad, ya Dios lo va a ver como algo desagradable, ya Dios no lo va a tomar en cuenta nuestra acción, el tiempo que hay que, lo que hay que accionar es ahora, esta buena novia hay que compartirla ahora, el gesto que vayamos a hacer, hay que hacerlo ahora, la ofrenda que vayamos a dar, vamos a darle ahora, el compromiso que vayamos a hacer, vamos a hacerlo ahora, hermano, bendito sea la misericordia de Dios, espera que pase la semana de Santo Domingo, para después, el Señor te dice, ya tu maldad te va a alcanzar, yo estaba esperando, yo estaba esperando, que Dios hiciera un movimiento, yo estaba esperando, que me dieran esto, aquello, lo otro, no hermano, el caminar del cristiano, es un caminar de fe, donde usted se compromete con Dios, Dios se glorifica, donde usted, amén, amén, se hace de la palabra de Dios, y Dios se glorifica, bendito sea el nombre de Jesús, por esto estos hombres le proceden, mira, nosotros teníamos hambre, nosotros estamos en necesidad, nosotros estábamos apestosos a demonios, pacharrados, nosotros lo que nos esperaba era la muerte, y Dios estremeció el campamento de los sirios, y mira, de lo que nosotros teníamos necesidad, Dios nos ha provisto, ese ha sido tu panorama hoy, que tú, aleluya, tú no eres ni la sombra de lo que tú eras antes, has visto la bendición de Dios, has visto el favor de Dios, has visto la gracia de Dios, has visto las puertas, aleluya, las puertas abiertas de Dios para tu vida, cómo vas a permanecer indiferente, cómo vamos a dilatar la decisión que tenemos que tomar, cómo vamos a, aleluya, a dilatar la aportación que Dios espera que nosotros demos, hermano, conforme hemos recibido de parte de Dios, así compartimos, hermano, por eso es que la Biblia dice, hermano, oiga bien lo que dice la palabra del Señor, hermano, al que reparte, le es añadido, más, mire qué cosa más linda, al que reparte, le es añadido, más, por eso es que hay gente, hermano, que no ven ese fluir de la bendición de Dios, porque es que tú aguantas, es que tú retienes, amén, hermano, y la bendición de Dios está en el fluir, amén, bendito sea el nombre de Jesús, en que tú repartes y Dios añade, en que tú das y Dios bendice, en que tú das y Dios abre puertas, en que tú das y Dios manifiesta su poder, eso tiene que ser nuestro movimiento, hermano, todo el tiempo, en un ámbito espiritual, amén, hermano, mira, ángel, y cuando nosotros miramos, el señor dice ahí el hermano, el evangelista Brian Hernández, que envió los chavitos con su esposa, amén, gracias, ahí tengo a tío David, que se comprometió con 100 ahí también, tío David, qué bueno tío, te quiero mucho, cuando nosotros miramos, aleluya, esta historia, dice que vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad, y les declararon, diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí, que no había allí nadie, ni bote hombre, sino caballos atados, harnos también atados, y el campamento intacto, mira ángel, cuando miramos esto, ángel, no tuvieron que hacer nada para pelear, qué tú hiciste, para ser libre de la droga, si el que te libertó fue Dios, qué tú hiciste para tener lo que tienes hoy, Dios te puso en gracia, hermano, mire, aleluya, yo soy, mire hermano, yo como siempre he testificado, en ese, en bachillerato en séptimo grado, en ese tiempo, cualquiera tenía un caballo, en ese tiempo, cualquiera no tenía un asno, hermano, en este tiempo, en ese tiempo, chicos, en ese tiempo, no cualquiera tenía un asno, en ese tiempo, no cualquiera tenía un caballo, mire hermano, mire si esto es una realidad, que aún el ejército, aún el ejército, habían unos a caballo, y habían otros a pie, porque no todo el mundo tenía, hermano, un caballo, no todo el mundo tenía una cabalgadura, porque, porque eso, eso se estimaba como que era, algo de rango, algo de posición, entonces, unos hombres están a la puerta, amén, a la puerta, esperando la muerte, con un panorama difícil, y hoy se ven, compartiendo con otros, las buenas nuevas, diciéndole a otros, donde está el botín, diciéndole a otros, mira que hay caballo, hay burro, hay vestido, hay comida, hay alimento, hay oro, hay plata, y todo esto Dios los sacudió, y todo esto Dios los estremeció, para nosotros, en otras palabras, no fueron unos egoístas, en otras palabras, hermano, aleluya, gloria al Señor, ellos dijeron, mira, tenemos oro, tenemos plata, y ellos miraron y dijeron, ven acá, pero si, hace un par de horas atrás, nosotros éramos, eso es, aleluya, no teníamos nada, y ahora lo tenemos todo, qué lindo, cómo nos vamos a callar, ese es Dios, cómo, le vamos a negar, aleluya, al rey, a esta gente, amén, no nos quedemos callados, demos las buenas nuevas, aleluya, de que, aleluya, de que Dios me salvó, de que Dios me prosperó, y que yo estoy dispuesto, a darle a Dios, Pablo dijo, mira, yo no solamente estoy dispuesto, a que me amarre, sino que estoy dispuesto, a dar mi propia vida, eso es, eso es, y esa es la disposición, que Dios anhela, hermano, esa es la disposición, ese es el coraje, que Dios anhela, esa es la determinación, que Dios anhela, amén hermano, así que, gloria al señor, invitamos a todo este pueblo, a unirse, mira Camila de la Cruz, dice buenos días, grandemente, cómo puede aportar, bueno, puede aportar a través de la aplicación, a la aplicación de Maranata, Radio Ministry, puede aportar por ahí, puede hacerlo a través del PIO Boss, que es el 3305, Río Grande, Puerto Rico, 00745, PIO Boss, 3305, Río Grande, Puerto Rico, 00745, esto es un movimiento de fe, hermano, que estamos llevando a cabo, esto es un movimiento de fe, que estamos llevando a cabo, se van a estar reconstruyendo dos hogares, allá en la República Dominicana, prepárame el video por ahí, Nito, gloria al señor, que lo vamos a ponchar de nuevo, gloria al señor, se van a estar levantando dos hogares, allá en la República Dominicana, hermano, vamos a procurar tener una campaña por allá, sabrosa, tremenda, también una cosecha de armas, vamos a estar en Villamella, en Puerto Plata, en Los Minas, llevando campañas evangelísticas, y también se va a estar llevando a cabo este impacto social, se va a estar llevando un vagón, de más de 40 pías, allá con algunas 20, 22 paletas, hermano, que es lo que ocupa este vagón, con suministro, artículos de primera necesidad, comida, zapatos, amén, todo lo que involucra este viaje, hermano, que sabemos que va a ser de mucha bendición, por ahí, mire, dice, y para colmo, mire el nombre que tiene, que es siervo del rey de gloria, y dice que, wow, que mucha pedigüeña, hay que ponerle en telejuicio, si tú eres siervo del rey también, porque si eres siervo del rey, tienes que entender el lenguaje que estamos hablando, el lenguaje que estamos hablando, es para bendecir la gente de República Dominicana, sencillamente usted no está en ese canal, pues olvídate de eso, no aporte, no aporte nada, y sencillamente, pues no, no sea de impedimento, los fariseos, ellos ni entraban, ni dejaban que los demás entraran, amén, hermano, así que sencillamente, seguimos adelante, tomamos en cuenta los comentarios, bendito sea el nombre de Jesús, que vienen con el único fin de bajarte las manos, y aquí nosotros no somos psicólogos, ni tampoco estamos utilizando la palabra, hermano, estamos hablando de una palabra, amén, de que el que, aleluya, el que le da a Dios, hermano, le presta, eso es, y no estamos obligando a nadie, si usted quiere dar, hermano, si no, no dé, gloria al Señor, amén, pero como quiera la obra se va a hacer, hermano, nosotros no nos vamos a detener por eso, aleluya, o sea que siempre hay gente, hermano, que usted los ve, que estos son de los que, aleluya, del comité evaluativo de las iglesias, amén, que todos lo encuentran mal, pero ellos no hacen nada, hermano, no dan, aleluya, cuando usted los ve, hermano, son hijos de perdición, estos son, aleluya, los judas de la vida, amén, es bueno que sí, pero eso no, vejate de eso, vejate de eso, no nos vamos a entrar en cuenta, ahí está San Balaje, y San Balaje y Tobía, así que bueno, vamos para adelante, buenos días, Dios me lo bendiga, Angelito, cuenta con nuestra, a ese jalejitita, salúdame a Potoco, también a Potoco, amén, mira, ahí tengo 200 dólares, bendito sea el nombre, Marisela Rodríguez, una bofeta del diablo, mi alma, seguro, Marisela, métete la mano al bolsillo, y ayúdanos también, amén, pasa Macedonia, y ayúdanos, amén, si no va, si vamos a criticar, pues sencillamente, reservémonos los comentarios, aleluya, gózate si te atreves, por aquí seguimos, Alex Pérez, dice, el que da al pobre, a Dios le preste, eso es así, pero esos versículos, ellos los votaron, esos versículos, ellos no, ese no les gusta, bendito sea el nombre de esos, así que, vamos para adelante hermano, vamos para adelante, con la ayuda del señor, saluda a mi hermano José David, el camionero, saluda a mi hermano Onis, también que está conectado por ahí, mira, en el Marín Flores, dice que envió 50, ahí también, gloria al señor, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, por acá tengo a Geraldo, gózate Geraldo, yo te bendiga Geraldo, con 50 también por aquí, gloria al señor, así que seguimos, en esta bendición linda hermano, por ahí, gloria a Jesús, hay gente que pide, para casa, para carro, para zapatos, y para, amén, para vivir una vida desorbitante, y la gente se queda calla la boca, o sea que se pide, para viajar misionero, y tal, el criticón que se orilla, así que vamos para adelante hermano, vamos para adelante, la mayoría, está gozándose, la mayoría del pueblo, está gozándose, la mayoría del pueblo, está aportando, la mayoría del pueblo, está ayudando, Steven Pérez ahí, 50, ahí está, que bueno, eso es, vamos para adelante, mire, quedan unos minutitos hermano, quedan unos minutitos, y queremos, verdad, que haya un pueblo, que nos ayude, queremos que haya un pueblo, que se una, queremos que haya un pueblo, que colabore hermano, para que todo esto, se lleve a cabo, se van a estar levantando, dos hogares, tienen los videos por ahí, Nito, ponchame los videos papá, me deja saber cuando usted, me estoy tirando, mire, hay una gran necesidad, aquí en este lugar, esta es la casa de un hermano, la parte de atrás, hay que arreglársela por completo, esta es la parte de la cocina, yo voy a bajar hasta abajo, para que usted pueda ver, ¿entiendes? voy saliendo, ese es mi hermano Aneudi, que está ahí en el motor, que siempre me acompaña, usted sabe, Aneudi siempre anda conmigo, siempre me acompaña, mire, esta es la parte de atrás de esa casa, que hay que reparársela, porque se le está yendo, mire, usted me entiende, mire, ellos le hicieron unos escalones, pero en verdad, ahí hay cuatro niños, en ese lugar, entiende, él es viudo, se le murió su esposa, y quedó con esos cuatro niños, y tiene que salir algunas veces, hacer alguna chiripa, entiende, compañero también del ministerio, yo le bendiga, para que él la use, usted entiende, ahora voy a salir a irse allá afuera, estoy aquí ahora, le falta ese palo, mire, y en la parte de arriba, a ver lo que pueden hacer, ayúdame ese hermano, vamos a trabajar con eso, vamos a trabajar con eso, pero ya prontito, sígalo intentando, que lo vamos a trabajar, ok, mira, por aquí me envío una anónima, 20, Dios te bendiga, siervita, ponchame la llamada, Dios le bendiga, no, el video, el video, se acabó, ah, que se acabó, gloria al señor, bueno, ahí está, gloria a Jesús, ahí, que vi la luz roja, y me asusté, ay santo, ay santo, ahí está, ahí está, mire, 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 mire la condición de esos hogares, mire la condición de esos hogares, mire, mire el panorama de esos hogares, y más bien involucrémonos hermano, esto, mire, es como bien compartiendo a este hermano, a través de la palabra, esto es de un ánimo voluntario, voluntario, esto es un ánimo voluntario, hermano, que quiera unirse con nosotros, ah, mira, Jenny Delgado, hay cuenta de banco, bueno, el Banco Popular, el, 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 939, no, 348, 9, el, la cuenta es 348, 440, 939, ok, esa es la cuenta, el número de cuenta de Banco Popular, 348, 440, 939, si lo escribo, me acuerdo rápido, o sea, ahí está, la, ese es el numerito de cuenta de Banco Popular, ok, 348, eh, 120, ahí está, 120, que bueno, que bueno, que bueno, 348, 440, 939, ese es el numerito de, eh, Banco Popular, de la cuenta de Maranata Radio, ministro, ok, hermana, pues si eres de Puerto Rico, pues, tienes un PIO, seguro que sí, lo puedes hacer a través de ATH móvil, al 5, 6, 4, 4103, con el PIO, 187, amén, ahí hay diferentes maneras, como, aleluya, verdad, poder enviar la bendición, seguro que sí, seguro que sí, bueno, así que nos, nos gozamos, hermano, gracias a ese pueblo generoso que nos ha ayudado, gracias a ese pueblo que sigue colaborando, eh, verdad, unámonos, hermano, en esta bendición, unámonos, en esta bendición preciosa, colaboremos, aportemos, hermano, hagamos un esfuerzo, por ayudar a nuestros hermanos, allá en la República Dominicana, ese es el fin que perseguimos, ese es el norte que perseguimos, amén, y ahí estamos centrados, hermano, y vamos con la ayuda del Señor a lograr todo lo que nos hemos propuesto, con la ayuda del Señor, para que solamente mi Señor, pues, sea glorificado, ok, eh, ok, cuenta de banco, por favor, gracias a Nico, Nico Wiles, anota Nico, el 348, 44939, ok, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, nos quede, cinco minutitos, hermano, cinco minutitos, queremos tomar en estos cinco minutos, amén, los hermanos que se unen con nosotros en esta bendición, que puedan ahí para aportar, por favor. Aleluya dice Ángel que, Aleluya, ¿verdad? eh, hay un texto que dice, ¿qué pasó? eso es culpa tuya, gracias, Aleluya, ¿verdad? que, eh, hay padres, te digo, gloria, señores, así que hermano, alguno sin que te pasa, se me fue el techo, mire hermano, así que puede usted ayudarnos hermano, puede usted ayudarnos, puede usted seguir colaborando, vamos a darle unos, unos cinco minutitos más hermano, cinco minutitos más, cinco minutitos más, aquellos hermanos que, José Soto, oración por mis hijos, por salud, seguro que vamos a estar orando por eso, amén, vamos a estar orando por todas esas peticiones, que van a estar teniendo nuestros hermanos, sabemos que hoy, formalmente es día de fiesta, y todo eso lo entendemos, amén, pero ya mañana seguimos en esta bendición tremenda, va a estar nuestro hermano el pastor, adiós, ay santo, va a estar nuestro hermano Alfonso Luis Otero, todavía no es pastor, ya mismo, amén, va a estar con nosotros, en esta bendición Sonia Río, envié giro, gracias, gracias Sonia Río, sesenta, ahí está, ah, que la bendición de Dios es la que enriquece, y no añade tristeza, eso es, eso es, hermano, que no dé con tristeza, hermano, si no dé con tristeza, mejor no dé, gloria al Señor, hermano, hay que darle al Señor, hermano, mire, nosotros nos bajamos ahorita de un avión a las seis de la mañana, ay santo, y estamos aquí, y tirando para adelante, sí, es un esfuerzo, y una hora y media me espera para, aleluya, el estado de Ponce, eso, ay, aleluya, mi hermano, el estado de Ponce, tengo que correr un avión, aleluya, de aquí a allá, gloria al Señor, así que, nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos, hermano, y agradecemos a ese pueblo que es generoso, ese pueblo que sabe que se está llevando a cabo, mire hermano, si algo describe, a, a, ha podido, ¿verdad?, hablar acerca de Maranata, hermano, nosotros vamos a diferentes residenciales, diferentes barrios, diferentes lugares, nos andamos con esa dinámica de estar pidiendo ofrendas, amén, hermano, el que nos conoce a nosotros sabe, eh, que conoce a nosotros sabe, hermano, era lo que ha descrito este ministerio como Maranata, eh, uno que es bien, eh, serio en cuanto al aspecto económico, porque sabemos, hermano, que ese ha sido el talón de Aquiles, de muchos ministerios, ese ha sido, ese ha sido, seguro, seguro que sí, seguro que sí, y esos hermanos, que se costearon de la casa, hermano, amén, amén, que, que, que eso hermano, hay que mirarlo, hermano, el 27 de este mes de noviembre, estamos repartiendo, eh, las cenas de Navidad, eh, las cenas de Acción de Gracia, perdón, las cenas de Adai Santo, Dios, las cenas de Acción de Gracia, ahora sí que me condenan, ahora sí que me condenan, mira, eh, las cenas de Acción de Gracia, yo no sé, como que se fue, como que me sentí más lejos, me siento más lejos ahora, las cenas de Acción de Gracia, se van a estar repartiendo el 27, hermano, el miércoles 27, se van a estar repartiendo, en dos sectores de, de Junco, en dos sectores de Humacao, en dos sectores de Las Piedras, hermano, seis lugares se van a estar impactando, con cenas de Acción de Gracia, y los pavos, todo eso involucra una capacidad económica, amén, hermano, si el pueblo, aleluya, hermano, fuera más, eh, dado a la obra, hermano, y pudiéramos hacer más, porque también está México, que también se quiere, aleluya, hacer allá un pozo para, para el agua, este, gloria al Señor, verdad, que todo, hermano, pero todos son costos. Seguro que sí, seguro que sí, amén, y eso es lindo, hermano, que la iglesia se involucre en eso, hermano, en una ocasión, hace muchos años atrás, en mi iglesia, eh, fueron con ese único fin, hermano, eh, se estaban hincando unos pozos, no sé si era en África, no sé si era, era un lugar así, hermano, y usted sencillamente adoptaba, un pozo, adoptaba un pozo, usted decía, mira, ese inca, ese pozo, el costo son tanto, y usted de acá, pues yo quiero que el inca es un pozo, yo quiero que una familia se sustente, o una comunidad se sustente, por causa de, amén, de la aportación que yo voy a ir, entonces, todo eso, hermano, es bueno, es bonito, y es gratificante para el Señor, que nosotros no sencillamente nos familiaricemos con lo que hemos experimentado de parte del Señor, sino que veamos que hay hermanos que están en necesidad, y que necesitamos ayudarlos, que necesitamos, verdad, Gloria al Señor, que nuestros hermanos allá vean el favor de Dios siendo manifiesto en su vida, amén, a través de la aportación de un pueblo que está en bendición, que está, que hemos visto la mano de Dios obrando de una manera poderosa, amén, y de una manera muy especial, y Gloria al Señor, mira, el cóndor dice, lo más triste es que hasta los inconversos muchas veces son los, son más desprendidos, eso es una realidad, hermano, hay impíos haciendo obra de justo, y nosotros, y nosotros podemos dar fe de eso, impíos que hacen obra de justo, y justo que hacen obras de impíos, eso lo dice la Biblia, hermano, justos que hacen obras de impíos, impíos que hacen obras de justo, amén, hay impíos, hermano, que gente que no, no le sirve el Señor, hermano, y se meten la mano al bolsillo y colaboran, y aún vienen aquí a Maranata, hermano, tenga, metan mano, que yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, y aún allá, y mira, tengan, metan mano, y lleven a cabo esa labor que, que yo, yo quiero aportar para esa labor, gente que no tienen a Dios, ni se congregan en ninguna iglesia, hermano, gente que no tienen una conversión en su corazón, pero más sin embargo, son muchas veces más sensibles, que a veces nosotros estamos llenos de letras y de conocimiento, amén, hermano, así que nos gozamos, hermano, nos gozamos, estamos contentos, agradecidos, hoy es un día de victoria, hoy es un día de bendición, hoy es un día de amén, de una de buenas nuevas, así que mire, hermano, trabajemos con ánimo voluntario, hermano, no estemos pendientes al que dirán, no estemos pendientes, amén, a los comentarios, que hace la gente, centrémonos en Dios, centrémonos en su propósito, llevemos a cabo la voluntad, de el Señor, ánimo, seguro que sí, cobremos ánimo, hermano, cobremos ánimo, bendito sea el nombre de Jesús, y llevemos a cabo toda esta obra, toda esta labor, dice aquí, envíe el 20, por la, por la, por la aplicación de Maranata, está bien por ahí, seguro que sí, seguro que sí, hermano, todo lo que vaya entrando, hermano, se va a canalizar para la República Dominicana, todo lo que, gracias Pedro Colón, gracias también, amén, hermano, gracias a esos hermanos que siguen, amén, en esta bendición linda, así que nos gozamos, ok hermano, así que estamos muy agradecidos, estamos muy agradecidos de todo este pueblo maratanero, recuerde que mañana seguimos en esta bendición tremenda, hermano, le vamos a dedicar esta semana, obviamente trayendo mensajes, obviamente compartiendo con el pueblo, pero con este enfoque, hermano, con este enfoque, yo creo que esta situación lo amerita, hermano, esta situación lo amerita, Ramón Cordero 25, amén, gracias, Ramón Cordero, Dios te bendiga mucho, ahí está, hermano, mire hermano, yo le hablo con toda la honestidad del mundo, para ser transparente, y ser honesto con ustedes, mire hermano, ya el vagón, en cierta manera estamos comprometidos, ya hay una papelería que se sometió, ya hay unas gestiones que se están haciendo, eso no se les puede dar para atrás, amén, y ya hay unos hermanos que se compró un paseo, vamos para la República Dominicana, ya hay una familia esperando un mover, de una intervención, amén, que Dios ha puesto en nuestro corazón, amén, el momento de accionar es ahora, el momento de comprometernos es ahora, hay hermanos que ya lo necesitan, hay hermanos que ya lo esperan, amén, hermano, así que pongamos mano a la obra, tiremos para adelante, hagamos la voluntad de Dios, hermano, que sabemos que Dios nos va a bendecir, que Dios nos ha de recompensar. Felicita dice, Dios les bendiga, hay una estación de televisión cristiana de Estados Unidos, que piden todos los meses y reúnen millones, seguro que sí, ya yo di mi aportación, todo es para la ayuda del necesitado, seguro que sí, y a veces hermano, tienen estivas así de papeles, estivas de papeles, la gente pactándole, metiendo una mentira ahí, metiendo una mentira hermano, y viviendo como millonario, busque sus casas para que usted vea, busque sus casas y busque sus propiedades, busque los carros en los cuales ellos se mueven, nosotros no estamos en esa dinámica hermano, nosotros procuramos ser gente seria, y gente que por sobre todas las cosas, lo que teme a Dios por su salvación, amén hermano, así que procuremos trabajar mientras el día dura, viene la noche, cuando ya nada se puede hacer, amén hermano, así que felicita Fahar, dime aportación para la República Dominicana, seguro que sí, muchos hermanos dominicanos que amamos, queremos y respetamos, que están ahí en los Estados Unidos, que son gente que hoy nos pueden ayudar, que son gente que hoy pueden poner su mano, gente de Nicaragua, de Honduras, del Ecuador, de México, gente de repúblicas hermano, que han crecido en esta dinámica, que saben de lo que estamos hablando, que saben de la necesidad, que hoy han visto como su panorama ha cambiado, como Dios lo ha bendecido, no podemos permanecer diferente, amén hermano, dice 300 para la casita del hermanito, por favor, amén, ya lo anotamos ahí, gracias Nico, gracias Nico, que bueno, así que bueno, nos fuimos, gracias Nico, que aportó 300 también ahí, así que bueno, vamos para adelante, con la ayuda del Señor, ok, así que, queremos anunciar que estamos ahí en Ponce, seguro que sí, a la iglesia Maraná de Ponce, Marta a las 7, juega a las 7, domingo a las 2, y este sábado, eso es, estamos, aleluya, un servicario de oración, con la iglesia Maraná de Ponce, aleluya, en Juanadía, amén, al lado de Pez Boy y el Mall, ahí estamos desde la 1 de la tarde, y a las 3 y media, nos trasladamos para residencial el Kennedy, eso es, aleluya, y estará predicando nuestro hermano evangelista, Yomar Quiñones, eso es este sábado, amén, si eres de ahí de Juanadía, de Polo Limítrofe, y nos quieres acompañar en esta evangelización, te esperamos, seguro que sí, seguro que sí, Dios bendiga a mi hermano Julito, mi hermano Julio Ramos, amén, tiene que venir ya bajando por ahí, gloria señora, así que nos gozamos, te esperamos por acá Julito, saludamos a René Omar Morales también, envió una aportación también, Tito Martínez de Minnesota, Tito sigue intentando ahí, sigue intentando, que vamos a trabajar con eso de la aplicación, a ver qué es lo que está pasando, ok, así que, bueno sigamos hacia adelante hermano, con la ayuda del señor, sigamos centrado en Dios, en su propósito, y en hallarnos haciendo su voluntad, tú sabes qué dice la Biblia hermano, a fin del cuenta, que Dios va a juzgar la intención del corazón, Dios sabe por qué lo hacemos, qué perseguimos, qué buscamos y qué anhelamos, Dios lo conoce todo hermano, y Dios va a juzgar la intención del corazón, la información que tú tienes, la data que tú tienes, el conocimiento de Dios que tú tienes, Dios va a juzgar, de qué manera, hoy lo estamos utilizando, amén hermano, así que Dios me los bendiga, Dios les guarde, vamos a pedirle a nuestro hermano Oni, que nos lleve en oración, amén, no sin antes recordarle hermano, que el tiempo de trabajar, es ahora, el tiempo de accionar, es ahora, y si algo Dios ha pedido, en esta linda mañana, es un ánimo, voluntario, Oni, llévalo en oración, amén, gracias al señor padre, te adoramos en esta hora, gracias a Dios, padre mío señor, por la palabra, gracias por todos esos hermanos, que han dado con ánimo voluntario, desprendidamente, desprendidamente, mi Dios amado señor, aleluya, tu palabra dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de tu suerte, ya lo hallará, señor, yo te pido, que tú los bendiga, padre mío señor, que tú le devuelvas al ciento por uno, mi Dios amado señor, aleluya, gloria a Dios, tú conoces la necesidad del pueblo, tú conoces la necesidad, sí señor, padre mío, a lo mejor esta gente han dado, de lo único que han tenido, bendice tu pueblo, pero padre mío, el trabajo en el señor, abre la mano, señor, aleluya, bendícelos en salud, bendícelos en lo económico, señor, guarda su entrada, su salida, su levantar y su acostar, padre, gloríficate en este pueblo, padre mío, que ha dado para esto, en Santo Domingo, mi Dios amado, mira los hermanos, que están allá, allá, mi Dios amado, ayúdalos, padre mío señor, toca los corazones generosos, que puedan aportar, para tu obra, Dios mío, para que podamos, señor, no solamente ayudar, Santo Domingo, sino México, sino padre mío, Nicaragua, aleluya, todos estos lugares, donde está la necesidad, podamos suplirlo, mi Dios amado, todo esto te lo pedimos, padre, aleluya, en el nombre del padre, del hijo, y del espíritu santo, y el pueblo que adora, ay santo, y se me está en la iglesia, mi alma, y recuerda que Maranata, Radio Ministries, nació en el corazón de Dios, para suplir tu necesidad, ay santo, mira hermano, recuerde que Maranata, tiene colaboradores, la gente de, de, Gloria al Señor, de Colmón, refiere, que la gente que ponen al día, todavía recondicionada, tanto residencial, como comercial, esta es la gente, que usted tiene que llamar, porque eso es lo que saben, acerca de aires acondicionados, ok, la gente de Colmón, refrigeration, ok, 786-306-2025, 786-306-2025, recuerde también, la gente de Costas, Landscaping, que es la gente que ponen al día, tus áreas verdes, que crean el paisaje, que tanto toneladas quieres y deseas, lo obtienes a través, de la gente de Costas, ok, 787-435-00888, llámelo, ok, así que, no se pierde esta bendición tremenda, hermano, poder ayudar, poder colaborar, y poder llevar todo a cabo, este fin, que perseguimos, hermano, que por sobre todas las cosas, que el nombre del Señor Jesucristo, sea glorificado, ok, de esta manera, así nos vamos, hermano, seguimos mañana, en esta bendición tremenda, continuemos meditando, en todo esto, hermano, involucrémonos en esto, hagamos las gestiones, que tengamos que hacer, quizá en nuestra iglesia, en el lugar de trabajo, con nuestra familia, hermano, de tal manera, que este viaje de República Dominicana, pues podamos, ¿verdad?, cubrirlo, podamos, ¿verdad?, financiarlo, y véalo todo esto, como una inversión, que hacemos, en la obra del Señor, amén, hermano, así que, Dios me lo bendiga, hermano, Dios le guarde, y recuerde que esto es Maranata Radio Ministri, una emisora que nace del corazón de Dios, para suplir, tu necesidad, llévatelo, Nito, Dios le bendiga, Pastor Barbosa, mire, esta es la casa del hermano, Carlos Cruz, que vive aquí, con sus cuatro niños, hay que reparar de la parte de atrás, es un varón, que ha quedado ya, usted sabe, entiende, pero las glorias y las honras del Señor, y Luis, de aquí hay uno cuantos, cosas que hay que preparar, principalmente el techo, la puerta, que tiene que ser reparada, mire, mire como están con lona, usted ve, mire, mire los techos, es el techo de arriba, de la casa, que hay que repararse, entiende, mire, quitarle esos cines viejos, le estoy tirando, mire, hay una gran necesidad aquí, en este lugar, esta es la casa de un hermano, la parte de atrás, hay que arreglársela por completo, esta es la parte de la cocina, yo voy a bajar hasta abajo, para que usted pueda ver, entiende, voy saliendo, ese es mi hermano Aneudi, que está ahí en el motor, yo siempre me acompaño, usted sabe, Aneudi siempre anda conmigo, si,